La última parada La S de Siena Seila, la S va antes que la V Ya lo sé, compañeros, no me he equivocado Siena es la última parada en nuestro viaje Aunque no lo sea en el alfabeto En Siena, los compañeros de primero, segundo y tercero Han vivido un viaje a colores Y ahora nos presenta Yo soy un bambino, pico picolino Yo soy una bambina, pico picolina Yo soy un bambino, pico picolino Yo soy una bambina, pico picolina Baila, baila e Baila i, baila o Baila, baila e Baila i, la o, la u Pintamos el tricolode Pintamos el... Aprendimos que Siena está en Tuscany y Tuscany en Italia Spain, Italy and the UK fueron un big triangle En la piazza Sienus es el hijo de Remus y hermano de Arceus que fundó la ciudad de Siena En la piazza del Campo está la torre del Maglia y la punta de Gallo Y las contradas que vamos a presentar Y ahora son lo de los budos que... Pero... Yo soy la Banzana Y yo soy la Banzana Yo soy La Contrada del Ángel Y yo soy Y yo soy La Contrada del Brujo Y yo soy La Contrada del Ángel Yo sono de la contrada de la chiveta. Yo sono de la contrada del drago. Yo sono de la contrada de la chiveta. Yo sono de la contrada del estrichi. Yo sono de la contrada del leopoldo. Yo sono de la contrada del lupo. Yo sono de la contrada del nitro. Yo sono de la contrada de la oca. Yo sono de la contrada del onda. Yo sono de la contrada de la parguera. Yo que son de la contrada de la selva, yo que son de la contrada de la Tarduca, yo que son de la contrada de la torre. Yo soy un bambino, pico piccolino, tú seas una bambina, pico piccolina, fayla, fayla e... ¡Fayla i! ¡Fayla o! ¡Fayla a! ¡Fayla e! ¡Fayla i la o la u! ¡Fayla i la ola! 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 ¡Fayla i la o